voy a hacer un demo que me preguntaron por este disco de new order este es el remix de run and round y está publicado que tiene una ligera marca en el surco acá está el disco limpio de un lado y del otro a que me refiero con la marca es esta línea que tiene alrededor pasa que los discos son negros ahí lo ven está todo alrededor bueno ahora voy a probar si realmente hace ruido y y Gracias por ver el video. Está por llegar a la marca. Ya la pasó. Fíjense que en la vocal apenas hizo un pequeño defecto. Ahí. Lo voy a limpiar en vivo para que se den cuenta de que ahí levantó un poquito de tierra. Todos los discos en DJ Pro Audio tienen la garantía de que salen limpios y si cualquier problema tienen, respondemos por los mismos, obviamente. Vamos a probar otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto. De paso les voy dando una pequeña muestra del poder de nuestros líquidos que están hechos a base de alcohol isopropílico de excelente calidad, prácticamente al 99%. Más alta es la tasa de porcentual, más puro es el líquido. Quiere decir que no tiene residuos, se evapora con el aire, es casi puro. Acá estoy colocando una solución creada por mí, DJ Pro Audio, en donde lo que estoy haciendo es sin usar ningún tipo de amoníaco, porque hay veces que hay gente que para vender discos usan SIF, ¿no? Y el SIF, limpia vidrios, tiene amoníaco y eso puede hacer mierda al vinilo, porque el amoníaco y el plástico no se llevan bien. El amoníaco es más fuerte que el plástico y puede deformar los surcos, no al disco, sino a la calidad sonora. Otros animales usan BLEM, pero ¿saben cómo ustedes los descubren a esos puercos? Tienen que oler los discos. Así como uno va a una casa de cueros, bueno, ya muchos no se usan las camperas, pero en las épocas que, en los 90 que se usaba mucho, uno tenía que acercarse y oler. Y si había mucho cuero en el negocio, o sea, era fácil, porque el olor ya en la entrada te dabas cuenta de que ahí se vendía cuero de posta. Pero más allá de eso, te acercabas a la campera y sentías que era cuero de verdad. Bueno, en los vinilos vos tenés que aprender a reconocer sus olores. Si te la acercás, te vas a dar cuenta, si está amarillento, que se usó en un ambiente con cigarrillo, con tabaco. Si el disco lo querés limpiar y le encontrás unos profundos dedos de años, quiere decir que esa persona tuvo grasitud en la mano. No quiere decir que el disco no se salve, ni mucho menos. Pero también te puede dar la pauta de saber que ese disco se puede limpiar, obviamente. Es, como todo plástico, hay que humectarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés que mojar toda la superficie para poder, en forma pareja, ir eliminando la tierra que va acumulada desde hace años. Entonces, cuando usás un buen producto, esa tierra se acumula y se transforman como piedritas. Vos le pasás la mano suavemente. Aparte, ojo, no se limpia el disco con la bandeja prendida. Se lo hace apagada. Y tampoco se lo fuerza el plato. Hay gente que me ha dicho, no, lo que vos haces es una locura, tendrías que tener una bandeja vieja para hacerlo. Yo digo, no hace falta, porque el disco, dentro de todo, los que nosotros vendemos, están en buen estado. Entonces, no hace falta darle una gran limpieza. Entonces, vos pasás la mano así y sentís, si el disco está sucio o le queda algún tipo de mugre, lo sentís como ahí estoy sintiendo una piedrita finita. Lo que pasa es que esto es con práctica, ¿no? Nosotros nos pasamos limpiando los discos. Y, por ejemplo, nosotros vendemos, ya que está, les muestro, a ver si está acá, ¿dónde está? Unos cepillos que mandamos hacer especialmente a un maestro fabricante de cepillos que son viejitos, ya casi no quedan como los herreros, están extintos. Es cerda animal, en este caso es cerda de caballo, que es barata y fácil de conseguir y se cose prácticamente a mano o con una máquina especial muy antigua. Es muy difícil agarrar al señor mayor que nos haga los cepillos porque tiene mucho trabajo y aparte, obviamente, tiene muy limitado la capacidad, obviamente, de producción porque es un hambre grande. Bueno, nosotros, por ejemplo, vendemos este, tenemos otros formatos para vender, que lo diseñamos con un ancho o un largo especial para no tocar el disco. Entonces, no tocamos este centro, tocamos el papel, obviamente, con los dedos limpios o, como le dicen los españoles, la galleta. Entonces, hacemos girar, vuelvo a tocar el disco y veo que algo se va levantando. ¿Por qué? Porque el alcohol, el líquido nuestro, va haciendo su trabajo y no van a pretender que es mágica instantánea de que se tira el líquido y ya lo limpió. No. Imagínense que estos discos tienen 30, 40 años y si están sucios desde aquella época, cuesta lavarlos, lleva tiempo. O sea, capaz que necesiten 3, 4 lavadas y después la misma púa se va a ocupar de ir levantando alguna tierra que quede. Acá ven el proceso, quizás sea un video largo, pero no importa. Bien vale. Y si yo quiero darle una terminación más exagerada, ya que el disco lo voy a vender, a ver, este es un cepillo de pelo corto, ¿lo ven? No sé si estoy enfocando. Sí, ¿lo ven? Ahí está. Es un cepillo de pelo corto de jabalí. A ver, este es de... Sí. Sí, este es de jabalí. Es un cepillo más caro, lógicamente, pero fíjense cómo no daña al cepillo. Tengo más de mil pasadas, ¿no? Más de mil discos limpios con este cepillo. Y quién sabe cuántas veces lo froté en los vinilos. Miles. O sea, que fíjense cómo está. No se abrió. Siempre lo cuido. ¿Ves que ahí tienen una pequeña tierra? Entonces, eso después yo lo limpio con otro cepillo para quitarle la mugre acumulada para que después no pase al disco y lo marque. Bueno, el cepillo está limpio. Puedo usar mi propio líquido, ¿ven? Para asegurarme de su limpieza. Mirá, aparte, con estos líquidos que son prácticamente de laboratorio, yo tengo asegurada mi salud. Porque todo el tiempo estoy manejando estos líquidos y a mí el corona no me va a atacar porque estoy limpio. O sea, totalmente inmunizado estos líquidos matan cualquier cosa. O sea, con respecto a virus. Son alcoholes especiales. Podés limpiar tu equipo, ¿ves? Que no le hace nada. Pero bueno, vamos a terminar con el disco en cuestión que un cliente pidió el detalle. Lo vuelvo a pasar. Todavía, aunque no lo crean, el disco está sucio. Van a decir, no es tan fácil, lleva tiempo. Sí, es un vinilo, amigos. Si no, vuelvan al MP3, vuelvan a los CD's. Que el CD dentro de todo se bancaba la mugre. Pero también había que cuidarlo. El MP3 prácticamente, a mi criterio, no hay que cuidarlo. Solamente de golpes y un poco de tierra. Pero ese sí que no te va a avisar. Ese te va a dejar a gamba seguro. Muere y muere al toque. No te va a decir, me estoy rompiendo. En cambio, un vinilo, sí. Te puede avisar con un pugazo, con un salto, de que lo estás tratando mal o que ya se está rayando. O que tenés la púa mal, el cabezal, lo que sea. Maltrato, mal uso. ¿Ves? Todavía sigue saliendo. Bueno, ¿cuánto llevamos ya? 12 minutos. Es bastante. Quizá siga aprendiendo y los pueda acortar un poco. Bueno. Todavía sigue saliendo. Bueno, ahora vamos a probar. Fíjense como el ruido ya no está. El del principio, ¿se acuerdan? Fíjense como el ruido ya no está. Fíjense como el ruido ya no está. ¿Se fijaron? Con un poquito de paciencia y los elementos necesarios, dejé el disco impecable. Se escuchaban esos ruiditos. O lógicamente, está dañada esa pequeña parte. Pero casi no se nota. No es importante. Pero pude lograr quitar todos los ruidos del inicio. ¿Sí? Porque aclaro. Nosotros cuando traemos los discos, son en cantidad. Los vamos limpiando de acuerdo a la necesidad. No podemos limpiar todo. Si no, no trabajaríamos. Entonces, acá demostré que con nuestros líquidos y nuestra forma de limpieza, el disco quedó prácticamente impecable. Le podría dejar descansar un poco, que se sequen bien los líquidos y después darle una última pasada ya para guardarlo. Pero ya como está, el disco está totalmente vendible y confiable de que va a llegar a un cliente satisfecho. Esa es la tapa. Les voy a mostrar. Este es el disco. Fíjense cómo quedó brillante. De hecho, lo estaba. Porque el disco estaba en muy buen estado. Tenía ese pequeño detalle. Y esta es la tapa. Es el Run on Run Remix. Bueno, hasta la próxima.